Bien abiertos al cambio mis amigos, quinto round, bomba, buena de saco, le duele el intercambio a Hatcher, vacila el campeón, vacila el campeón y se viene saco, vacila Hatcher, es el momento del argentino, guapo, replica con el gancho al hígado Gene Hatcher, durísimo el mundial Walter Juniors. El juez mexicano les pide limpieza, cañón viene, cañón va, aporcao de saco, cruz de saco, por momentos no tiene respuesta Hatcher, no le puede parar el campeón en ataque, los golpes internos a Ubi, lo habla mucho Ernesto Magaña, cruzado derecha de saco, no alcanza el esquivo defensivo del campeón. Durísimo, titánico, terrible, sigan el ritmo y la técnica con que se tira, izquierda por izquierda, derecha por derecha. Magaña lo llama pelea, levanta los uppercups, saco, no lo puede parar Hatcher, lona voluntaria, lona voluntaria, lona voluntaria para el campeón. Observen, comienza con el apartado de derecha, cruz de la misma mano, la serie de ascendentes, paralizó a Hatcher. Tiene más reflejo, y está más entero, saco que el campeón, mal herido el campeón en su ceja, va a aprovecharlo el Demar del Plata en ataque, surda por surda, gancho por gancho, titánico el mundial. Titánico el mundial. Observen los narradores argentinos, Osvaldo Caffarelli clavando los codos en el ring, los cronistas tratando de llamar con un argentino va por el título. Este es el panorama, el trance, el balance, el medidor del octavo round, gancho viene, gancho va, no se queda Hatcher, no se queda Hatcher, muy mal herido. Van a pedir médico de turno. El match continúa, y ahora sí, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Técnico 9, Técnico 9, Técnico 9, Ubisaco campeón, Walter Juniors, Argentina ha ganado el título del mundo, Técnico 9, Técnico 9, Ubisaco campeón del mundo. En el casino de campeón de Italia. ¡Gracias por ver el video!